Entrenador, 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 ¿quién gana la primera pelea entre Neko y Mike? Vamos a verla. Comienza la siguiente pelea, Neko y Mike. El señor de la noche con esa entrada, con esa canción que se lanzó. Neko maneja bien, ah, y un óper bien bonito que le acaban de meter a Mike. Mike, muy desordenado. ¿Quiere acabar la pelea de una vez? Mala idea. Hay que hacer un trabajo primero, empuja, se va, pero Neko hace lo propio, enclincharlo y llevarlo a las cuerdas. El referee lo separa, pide que no enclinche, dice, no, pero yo me tengo que quitar ese toro como sea. Ya empieza a acusar aire, Mike. Baja mucho esa guardia, es un peleador zurdo. Mike es zurdo, y Neko es diestro. O sea que tenemos otra pelea de guardias encontradas. No ya vea, no ya vea el zurdo, de hecho los zurdos tienen mucho ese problema, la mayoría solo tienen una mano de poder. Empuja, viene, Neko se protege, lo agarra, lo voltea y le regala un golpecito al vaso. Oye, que es perfectamente legal. Que es legal, ¿no? En este caso, sí. Ahí está. Está en el modo Rocky Balboa. Ven acá, ven para acá. Mientras que Neko no lo compra, lo llavea y un pasito para atrás. Muy bien. Bien, un ganchito. Se está comiendo los golpes, Mike. Yo esperaba más. Yo cuando vi esa entrada, dije, no, esto va a ser un moscado de parte de Mike. Pero no. Bien. Ahí va, apostando, apostando a la pelea. ¡Ay! ¿Qué pasó? Puso una mano en el suelo. No, pero no tiene boxeo, no tiene pelea, Mike. Mike, solamente va hacia adelante con una embestida de golpes sin orden. Neko hace lo propio. Tiene que estar castigando el cuerpo, que es lo que tiene que hacer. Porque ya se ve que no tiene, no tiene. No tiene aire ya, Mike. Espero que tenga su bombona de oxígeno en la esquina. Continúa. Empuja. No, no, muy desordenado, Mike. La esquina tiene que hacer ajustes. Con la boca abierta. Tiene que controlar un poco más la respiración. No, no. Si está respirando por la boca abierta, va a perder mucho más oxígeno. Continúa. Lanza. Paso para atrás. Ya que ve que Mike no tiene movilidad. Y sale hacia atrás. Muy buen trabajo de parte derecha. Lo conecta. Castigo al cuerpo. Cierra. Debería subir más las manos cuando cierre. Porque los golpes que le peguen en este momento a Mike no le van a hacer gran cosa en el cuerpo. Porque está muy devastado. Sigue con... Ahí está. Un regalito para que se vaya para la esquina. Un golpecito al cuerpo. En definitiva, yo pensé que Mike iba a acabar esa pelea en el primer round. Pero no tiene argumentos técnicos. No tiene movilidad. Y no tiene lo más principal. O mejor dicho, lo principal. Que es cardio y oxígeno. Se ve que está agotado ya. De apenas va al primer round. ¿Entonces esto ya se acabó? No. No, no, no. Queda dos rounds. Vamos a esperar la segunda. Comienzan las acciones. A ver cómo le... Qué ajuste le mandaron a hacer a Mike. Bien. Buena izquierda. Acá debe conectar una buena izquierda hacia Neco, pero... Danilo. Uy, cuidado con ese... Pero no. Ya lo leyó. Sigue conectando Mike a placer. Pega arriba, pega abajo. Pasito hacia atrás. Buen desplazamiento de parte de Neco. Lo conecta. Y cuando ve que se espera el otro, pues lo enclincha. Hace lo propio. Que eso le afecta mucho más a Mike en este momento que está sin oxígeno. Ese clinch le hace muchísimo daño a Mike. Se ve que está respirando con dificultad. Sigue pegando al cuerpo. Y lo sigue enclinchando para evitarlo. Ah, no, no, no. No hagas eso, Neco. No es necesario. Y vas ganando. Y vas muy bien. No tienes que lanzarlo a esa manera. Ese embudón de judo no va. El referee le hace un llamado. Le limpia los guantes. Lo propio. Le dice a Neco, no hagas eso. No es necesario. Te van a descalificar. Pero qué ruido tieneo. Mucho gusto. Continúa. Saludo de disculpas por llamarlo de una manera. Pero se reanudan las utilidades. Mike se la juega. Pero volvemos a lo mismo. Tira unos golpes desesperados, pero sin poder. Mientras que Neco hace un trabajo más técnico. Mucho más de boxeo. Bien. Hace un esquive. Un pasito lateral y se va en banda. El peleador Mike. Aquí tenemos que decir que hay dos nacionalidades. Se puede hacer una pelea internacional. Porque tenemos un argentino y tenemos un haitiano. El argentino pues tiene un buen boxeo. De hecho cabecea, pega, se va. Se desplace. Se va en los laterales. Ahorita lo acaban de conectar. Pero lo recibe. Y le lanza tres golpes al cuerpo a Mike. Que lo va a sentir en un ratico. Sí. Sí. Quieren vestir como un toro. Pero no, no tiene como. Está pegando abajo. Referee llama la atención. Mike en su desesperación. Está pegando abajo el cinturón. Ahí le está llamando la atención. De que no pegue tan abajo. Y bueno, le está haciendo gran daño. Pero hay que mantener el orden. Ya vea. Sube un poco más esa derecha. Neko. Porque se le puede escapar una mano. A Mike. Y bueno. No, no. Mike, yo esperaba más de ti. ¿Qué sucedió? Tienes un boxeo desesperado. Bueno. No es un boxeo. Una pelea. Porque no estás boxeando tampoco. Ahí. Ajusten el casco. Ganamos un poquito de tiempo. Pero en este caso ambos descansan. Pero no es mucho lo que se va a lograr con eso tampoco. Y el daño está hecho. Entra. La esquina al ring. Que no debe haberlo hecho. Continúa. Ahí está. Le acaba de meter un. Un voladito de izquierda. Pero sin mayor cosa. Bueno. Le regala un golpecito después de la campana. Pues. No pasó nada. No hicieron ajustes. Sigue con su ritmo de pelea. Avasallador hacia adelante. Pero sin poder. Eso se puede hacer cuando tú tienes un gran poder. Eres un fajador. Vas hacia adelante. Y voy. Porque yo me quiero ganarte a pelea. Pero tienes que tener con qué. No lo puedes hacer hacia lo loco. Porque terminas cansándote más. Entonces esto ya se acabó. No quiero decir que no. Tampoco que sí. Vamos a ver el tercer round. Piensa. Un poco más de lo mismo. Un poco de amague a la hora de entrar. Neco ya sabe que tiene esa pelea en el bolsillo. Ya vea. Entra con su golpe de poder. Mike. El peleador zurdo. Se viene hacia adelante. Haciendo lo que ha estado haciendo. Toda la pelea. Sin un cambio. Sin una estrategia. Sin movimiento de cintura. Y lo que está haciendo es que se está cansando más. Entraba la pelea. Inteligente jugada. La distancia corta. No le sirve a Neco. Neco está entero. Neco puede pelear tres rounds más así como está. Mientras que Mike. A duras penas va a terminar este tercer round. Tiene que haber. Algo muy, muy, muy fuera de lo común de parte de Mike. Que pueda ganar esa pelea. Lo que puede hacer. Lo más inteligente. Terminar la pelea de pie. Lo invita. Mike lo invita a la esquina. Pero. Neco no va a caer en esa trampa. Porque él sabe que ahí tiene. No tiene necesidad. Él va ganando. Él lo sabe. Su esquina lo sabe. Pega. Y se va. Muy bien. ¿Por qué no lo va a poder alcanzar? Él se va a tirarse adelante. Él lo que está haciendo ahorita. Se cierra. Y lo enclincha. Que es lo que tiene que hacer. Muy inteligente. Neco. Está bien dirigido por su esquina. Se acomoda el casco. Continúa. Pan. Pega. Pega bien. Ya él sabe. Quien sabe. Venir encima. Lo que tienes que abrazarlo. Yo digo. Y ahí. Si me da chance. Como está haciendo ahorita. Lo termino de golpear. Está muy bien. Golpe al cuerpo. Está muy pegado. Ese golpe tan repetitivo. No va. Es mejor que pegues uno solo. Efectivo. Ahí en el hígado. Como lo estabas haciendo. Que hagas esa metralleta de gancho al hígado. Porque te va a llamar la atención. Con los que está haciendo el referente. Uno solo tenías que haber pegado. Continúa. Mira. Con esos cascos. Leones. Muy bueno. Quiero uno. Lo último que le queda. Lo último que tiene en el estanque. Ojo último. No. Ya no tiene nada. Ya. Yo creo que es un milagro. Lo mejor que puede hacer es terminar la pelea de pie. Y no terminar noqueado. Que eso sería. Pues. Bastante. Porque el peleador neco. Es un peleador muy bueno. Y haberle resistido. Ya es bastante. Sigue. Sigue. Se enclincha. Está buscando el milagro. Pero no. No hay forma. Los separa. Los lleva al centro. Neco también está un poco cansado. Se le nota. Pero no tanto como Mike. Ahí está haciendo sus amagues. Ya vea. Pasito hacia atrás. Sigue. Sigue bailoteando. Se mueve muy bien. Se coloca en puntas. Pega. Sabe que no tiene nada. Sabe que Mike. Lo que le queda es terminar la pelea. Pero cierra. Cierra bonito. Neco. Cierra bonito. Cierra bonito. Vamos. Sígueme. Nada. No hubo chance. Terminó. Final del tercer round. Y bueno. No hicieron ajustes. No hicieron ajustes. De verdad. Pudo haber sido mejor. De parte del peleador haitiano. Pero. Se lo llevó de calle. Neco. En este round. Y en los anteriores. Entonces. ¿Quién ganó? Yo tengo mi opinión. Y ustedes también. Pero vamos a esperar. La decisión oficial. Ahí está Neco. Contento. Sabe que ganó. A menos que suceda algo extraordinario. En esas tarjetas. Pero. No había forma. Se cae ese espacio. Ahí rompen todo eso. Si le dan la pelea. Al otro peleador. En algo tan evidente. Eso pasa en Las Vegas. Excelente. Felicitaciones Neco. Buen boxeo. Genial. ¿Qué le recomendarías a Mike. Entrenador. A Mike. Que se prepara en boxeo. No sé dónde se preparó. Porque ni boxeó. Ni peleó. Y preparación física. Le falta mucho. Y a Neco. A Neco que siga trabajando. ¿Cómo va? Tiene buen boxeo. Pero va a llegar el día. Que se va a conseguir uno igual que él. Y no va a ser tan fácil. Así que prepárate. Mucho más todavía. Y ya se acabaron las peleas. No. Quedan unas cuantas. Así que hay que verlas.